Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor Garriga, para dar cumplida respuesta a su escrito de interpelación en el que su grupo parlamentario requiere del Gobierno que explique, abro comillas, las medidas para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin actos de violencia e intimidación en el País Vasco y en Galicia, cierro comillas, procederé, evidentemente, a explicar las tres grandes áreas de trabajo del Ministerio del Interior en relación a la convocatoria de las citadas o de los citados procesos electorales. Señor presidente, señorías, como sabe su señoría, señor Garriga, las elecciones del próximo 12 de julio son procesos electorales de ámbito autonómico que tienen un complejo régimen jurídico fruto de un complejo catálogo también de distintas normas y de distinto origen. Así, la ley orgánica del régimen electoral general, los estatutos de autonomía, en este caso los de Galicia y los del País Vasco, leyes autonómicas, así como por otras normas también de desarrollo y la propia doctrina de la Junta Electoral Central o la jurisprudencia constitucional. Se trata, por tanto, de un proceso autonómico en el cual este Ministerio del Interior, pero también otras entidades de la Administración General del Estado, tienen ineludiblemente una importante participación para garantizar el buen desarrollo de los respectivos procesos electorales. Una participación que se centra en tres grandes áreas de trabajo que voy a pasar a detallarles. En primer lugar, apoyo a la logística del proceso, garantía de la seguridad en la campaña electoral y también dispositivo de seguridad para la propia jornada electoral. En relación con el primer ámbito de actuación, indicarle que, fundamentalmente, estamos hablando de funciones que desarrolla la Dirección General de Política Interior y que consiste en labores como las siguientes. En primer lugar, encomendar a correos la gestión de las obligaciones postales. Hablamos del voto por correo, votos CERA, votos ERTA, tan importantes. Por ejemplo, en Galicia, muy importantes, en la comunidad galega, o la distribución de la propaganda electoral. También de tareas como la elaboración de las instrucciones económico-administrativas para la gestión del proceso y la dotación del presupuesto a los organismos del Estado que intervienen, Oficina del Censo, el INE, el Ministerio de Exteriores o la propia Secretaría de Estado de Seguridad. Y, finalmente, de actuaciones tan relevantes como solicitudes de inscripción de partidos políticos, seguimientos de las competencias del Estado o suministrar a las comunidades autónomas material electoral de todo tipo, si es el caso de que lo pidieran, como urnas, cabinas y demás soportes. Por tanto, señoría, una primera labor de acompañamiento material, si se me permite expresarlo en esos términos, para apoyar que la cita electoral que sigue las reglas propias de ambas comunidades autónomas se desarrolla con los medios adecuados y todo en el apoyo institucional factible por parte del Estado. Como así, ha venido siendo durante 40 años en los que se han celebrado elecciones en ambas comunidades autónomas. Pero le hablaba, le hablaba de tres áreas de actuación y, en este punto, me quiero detener en lo que viene siendo garantizar la seguridad en la campaña electoral. Señor presidente, señor Garriga, como su señoría conoce perfectamente, el proceso electoral en España incluye un periodo de campaña electoral de 15 días. Dos semanas, señoras y señores diputados, en los que tanto en Galicia como en Euskadi se celebrarán diariamente decenas de actos públicos, visitas, paseos por pueblos y ciudades, mítines o encuentros sectoriales. Y en este punto es esencial para el Gobierno de España, para este Gobierno, garantizar la seguridad en la campaña. Porque hacerlo es dar cobertura al derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información electoral plural para optar por la opción que crean más conveniente. Y porque hacerlo permite también ese otro derecho fundamental tan importante como es el de asociación, en este caso a través de la creación y actividad de los propios partidos políticos. Por tanto, durante los días de la campaña electoral, las fuerzas y cuerpos de seguridad velan por la protección de los candidatos, la seguridad de los electores y el buen desarrollo de los actos electorales. En el caso de Euskadi, como es bien sabido, se garantiza la política a través de la política de seguridad que sigue la propia Consejería de Interior, que diseña un dispositivo especial dadas las competencias en la materia. Y en este sentido, su grupo, usted mismo, hace mención a una supuesta desprotección, que tengo algo que decirle. Registran ustedes al respecto esta interpelación el jueves pasado. El 22 de junio, es decir, antes de ayer, lunes, envían un correo electrónico a la Secretaría de Estado de Seguridad donde reiteran una solicitud de protección que no fue atendida porque se aplazaron las elecciones y donde recuerdan los ataques violentos que ha sufrido este fin de semana pasado en el País Vasco y vuelven a solicitar protección personal de forma urgente para candidatos. Igual es mi sorpresa que el mismo 22, antes de que dé tiempo a evaluar nada o a tramitar su solicitud, dan ustedes ya una rueda de prensa denunciando que se les desprotege y que tienen que poner escolta privada. Es lamentable, señoría, lamentable su problema con las mentiras. Pero hablábamos de la protección de la campaña y lo retomamos. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, es la delegación de gobierno a quien corresponde la coordinación de la seguridad de la pre-campaña y de la campaña y se hace a través de un permanente contacto con la Junta Electoral y en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera que cuando se tiene conocimiento de que una fuerza política ha comunicado la realización de un acto electoral, la subdelegación de gobierno correspondiente da traslado de la misma a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que evalúen el acto, valoren los posibles riesgos y definan, en caso de ser necesario, el dispositivo concreto y necesario. En este sentido, señoría, indicarle que no es ni la delegación de gobierno, ni la subdelegación, ni la consejería de interior del gobierno vasco quienes valoran. Lo hacen la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Echancha. Y lo hacen de acuerdo a criterios objetivos y técnicos, que son los que guían en todo momento las actuaciones que se siguen. Es decir, son las candidaturas, como no puede ser de otra forma, quienes deciden en lugar de celebración de sus actos y son las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes evalúan, diseñan e implementan dispositivos de protección y seguridad para que los actos transcurran con toda la normalidad. Reitero, como así ha venido realizándose durante los últimos 40 años, porque de las declaraciones de destacados miembros de su partido hay un interés, no sé si porque son dos territorios donde su partido no tiene presencia ninguna o por las malas perspectivas electorales. Un interés, decía, de dar a entender que no se puede hacer política con normalidad. Dando a entender que la ciudadanía gallega o vasca no tiene la completa libertad de tomar sus propias decisiones. Y verá, señoría, es grave insinuarlo. En primer lugar, porque esconde prejuicios cuando no desprecio a la madurez de las personas que viven en Galicia o en Euskadi. Pero verá, señoría, este tipo de insinuaciones que ustedes lanzan buscan poner en duda no este, sino todos los procesos electorales. Procesos que han permitido que el Parlamento galego haya desarrollado su actividad durante diez legislaturas o que el Parlamento vasco haya sido determinante para desarrollar el autogobierno durante otras doce legislaturas, en dos de las cuales el líder de su partido tuvo un escaño en el grupo parlamentario popular antes de dar el salto a la política madrileña de la mano de Ignacio González. Señor presidente, voy concluyendo. Junto al apoyo logístico, la protección de los actos de campaña, hay un aspecto al que no quiero dejar de referirme. La garantía de la seguridad en la propia jornada electoral. En este aspecto son las fuerzas y cuerpos de seguridad, la chancha en el caso de Euskadi, quienes garantizan el correcto desarrollo de la jornada electoral. Para ello se desarrollan diversas tareas, como intensificación de la vigilancia de las infraestructuras críticas esenciales para el correcto desempeño del proceso electoral. Activación de dispositivos de seguridad en colegios electorales sin mediaciones, para garantizar el libre derecho del voto y auxiliar en lo que se requiera por las mesas electorales o la prevención de delitos o infracciones de carácter electoral. Termino, presidente. Señoría, trabajaremos en estos tres ámbitos, apoyo logístico, seguridad en campaña y protección de la jornada electoral. Y lo haremos para que, una vez más, las elecciones en Euskadi y en Galicia discurran de forma pacífica, libre y sin incidentes. Y permítame, como usted ha dicho que nos corresponde garantizar la seguridad, nos corresponde garantizar la ausencia de violencia y luchar contra todo tipo de violencia, desde el Ministerio del Interior, vamos a seguir luchando contra la violencia machista. Porque hay violencia machista. Hay violencia contra las mujeres. Y quiero, y es el elemento más relevante e importante de la falta de igualdad efectiva entre el hombre y la mujer, por lo que este gobierno, este país, sigue y seguirá batallando. Y le quiero decir algo más en este sentido. Aproveche la ocasión de la réplica para poder retractarse de esos discursos negacionistas de su grupo parlamentario, poniendo en duda una realidad, un daño tan importante para más de la mitad de la humanidad. Y, finalmente, referirle que comparto, evidentemente, las manifestaciones del señor embajador de la República Francesa en España, Jean-Michel Casas. En España, después de 40 años, no están en riesgo los derechos individuales. No están en riesgo porque estamos en guardia. En guardia ante discursos negacionistas y discursos que sí quieren poner en tela de juicio la libertad y la diversidad del pueblo español.